Soy de mi tío Franklin Que hubo mamacita, usted está bien rica mamacita Hola amigos, yo soy Frank y el día de hoy vamos a estar buscando los perfiles de mis seguidores Y reaccionando a sus descripciones Si quieren una segunda parte no olviden dejar su like y su idea en los comentarios Ahora si, empecemos Ojito que por aquí tenemos a Cruzito Mira nada más ese outfit Este parece nada más de esos que andan pidiendo pvp todo el día Y dice su descripción Eres Jorge O porque eres tan curioso en mi perfil Ojo Empezamos agresivo Seguramente eres muy insano crack Te fueron a ver tu perfil Y yo que ando de salido viendo los perfiles de estudios Vaya no encuentro fallas en su lógica Que tenemos por aquí a un barbudo Ya sabemos que los que usan esa barba también les... Esa barba y estos pantalones No wey les encanta andar pidiendo pvp todo el día Les encanta Pero vamos a ver que dice su descripción Se llama Axel Blue Y su descripción dice Que hubo mamacita Usted está bien rica mamacita ¿Ah? Ojo Ojo Este anda muy urgido Y aquí tenemos a Joao Mira nada más ese outfit wey Estoy molesto Me gasté como 30 mil oro Y como 80 tickets de la look royal de oro Y no me salió esta pinche skin de basquetbolista que yo quería Por cierto Si quieres que haga una segunda parte de reaccionando a biografías de seguidores Deja tu buen like que si llegamos a los 100 likes hago una segunda parte Y es más Deja tu ID en los comentarios del video para poder reaccionar a tu biografía La descripción de este compañero dice Ni jugando a 20 dedos aguantan una ronda A la madre Vamos a ver si como ladras muerde Le pedimos a pibe peo que dice el chat Oh Pero mira nada más este outfit Pero que es bien pro Mira es luchador y es pacificador Ah no Yo no pondría la de pacificador Porque yo creo que los de pacificadores porque son camperos Por eso es que yo tengo la mía también en dorado Y su descripción es Rendirse Esa palabra no está en mi diccionario Ay mi madre Pero mira que Como se le podría decir la palabra Que sabio Es un muchacho que es perseverante Ante las adversidades de la vida Y seguimos Ay no pero es que me pasaron el ID Puro de esos que andan diciendo Pibep manco Pibep manco Míralo Es que tú el que cargue esa barba Es porque es así Les encanta jugar Pibep Y su descripción dice No soy jardinero Pero te planto el pepe Pero eso supongo que porque Vives matando a todo el mundo Y le plantas el pepino En pleno Pibep Quiero pensarlo de esa manera Si no es de esa manera Usa protección Ok Por fin nos ha tocado inspeccionar a una chica Se llama Jessie Miren que facherita Se ve insana Se ve insana Y esos puños de hielo Me gustan mucho Muchísimo Ahora vamos a ver su biografía Dice Soy una bichota Regálame el pase Ojo Una bichota empoderada Que nos pide el pase elite Aquí tenemos al siguiente Mira nomás que fachero Y su descripción dice No tengo ni un pase Me dan uno Ah no wey Ahora todo el mundo En la descripción se pone Que les regale un pase elite Oh pero miren Él si no tiene ningún pase elite Así que vamos a regalarle su pase elite Hasta ahora Él es el ganador Porque no ha tenido nunca ningún pase elite Madre mía Y es un luchador Vamos a enviarle el pase elite Objeto Pase elite Dar Siguiente Buya Toma Toma Listísimo Le hemos enviado el pase elite Ok miren nada más esta combinación Tú lo ves en clasificatoria y dices Ya valiste Me voy para el lobby Se ve fachero Tiene flow Pero vamos a ver Que dice su descripción Soy de mi tío Franklin He quedado traumado Pero quiero hacer una pequeña aclaración Yo no tengo sobrinos Ok Aquí tenemos al siguiente Pero mira nada más Que buen outfit Me gusta mucho Esta camisa de este pase elite Amigos Pero vamos a ver su descripción Y dice No soy rico Lo rico lo tengo acá debajo A la madre Por aquí tenemos al siguiente Compañero Se ve facherito Hay que aceptarlo Y su biografía dice Que mira Pito corto A la madre Pero es que yo te hice Que te hice yo Para que me insultes de esa manera Solo te pedí tu ID Para ver tu biografía Y eres mis sentimientos A la madre Tenemos a un veterano El pase isla del tesoro Fachero Facherito Esa combinación Ojito que es Luchador Y dominador Y adivinen que es lo mejor de todo Que está en el clan De un loco Que se llama Franklin GT Quiere decir que es pro Porque Todos los que están en el clan De Franklin GT Son pro como Son pro como él Vamos a ver ahora su descripción Le dan cajitas de Scar Líder verificado Ojo No sabía eso Bueno amigos Gracias por ver todo el video No olvides suscribirte Y activar las notificaciones Para que no te pierdas Los próximos videos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!